Los hermanos eran como los musulmanes, rosario para donde quiera. De hecho, era tan importante el rosario en esa época, que cuando el niño se ausentaba de la escuela, los padres por lo menos mandaban el rosario para que el rosario escuchara la enseñanza y se le pegara. Y el rosario podía sustituir a la persona legalmente. La persona estaba ausente, etc. y su rosario estaba en la reunión en el seno, escuchando. Sí, le llamaba el postcard. Lo podríamos usar en una boda. También hacía Sosó. Si tuviera la novia en una boda. A la abuela, ¿verdad? O a la esposa en la cama. No hay pa' eso. ¿Pudiera cambiarte? ¿Alguna cuestión? No hay pa' eso. No hay pa' eso, pero no hay pa' eso. No hay pa' eso. No hay pa' eso. Gracias.